Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, un nuevo unboxing de Watch Dogs 2 La edición coleccionista como estáis viendo en el título La verdad que tenía muchas ganas de que saliese este juego Y ya sé que a pesar de que digan que haya muchas críticas sobre Watch Dogs 1, Watch Dogs 2 Que la gente ni lo ha probado, pero lo que diga igual A mí me pareció un juego divertido, no fue un juego de la leche, nunca, no pasará la historia Pero fue un juego muy divertido y yo creo que la segunda parte viene todavía mejorada Tiene más herramientas, drones, más partes de sigilo, no sé Y luego lo que más me fastidió parece ser que no se ha arreglado todavía Que es la conducción, parece ser que la conducción han dicho a la gente que ha probado Que no está muy allá todavía y me da un poco por saco Pero bueno, yo creo que si me gustó el primero, yo creo que el segundo está Está un escalón por encima, aunque todavía no he probado Pero ahora empezaremos a probarlo, ¿no? Si queréis algún directo, algún vídeo o lo que sea de este juego Para que veáis si queréis comprar o no O mi opinión o lo que sea, simplemente dar like, comentarme y decirme a ver si queréis o no, ¿vale? Pues nada, ya vamos Edición colegioista de Wasdog A ver, ahí, ahí, para miniatura Vale, pues ya veis La caja no es tan original como la primera La primera tengo en la edición colegioista también Es el unboxing en el canal La primera es muy bonita, la verdad Y esta es, bueno, esta es la típica caja, ya sabéis Joder, y no he traído cuchillo Me cago en la leche No he traído cuchillo Esperadme un momentito, ¿eh? Bueno, aquí estamos con el cuchillo Ya hemos traído, vamos a abrir un poquito Los celos de arriba Ahí Vale, abajo también tiene celos Con lo que, con cuidadito, ¿vale? Ya veis como están encelados A ver, sin estropear nada la caja Vale, después de media hora Uy, uy, uy Hay algo suelto por ahí A ver, vamos a ver Abrimos esto Ya veis el cartel Uy, opa Ya veis como es el cartel, ¿vale? Aquí entra en el mundo hacker Bien Y aquí tenemos Esta cajita de aquí Ya veis Vamos, se abre de manera rara Uy, que guay Espera, espera, espera Igual es mejor de lo que pensaba A ver, un momentito Ah, sí, sí, sí Bien, bien Ubisoft, el merchandising Y cómo presenta las cosas Lo cuida, ¿eh? La verdad que sí A ver Ole, chavales Ya veis ahí Abrimos hasta arriba Eso es Uy, pues está guapa la figura, ¿eh? Oye, no está nada mal la figura No me esperaba mucho la figura, la verdad Y está Está bastante guapa ¿Ya veis? Tamaño Para que veáis el tamaño un poquito ¿Vale? Un poquito la comparación, ¿vale? Está bastante, bastante guay, ¿eh? Y luego abajo Fijaros Tiene una Un cajoncito Vaya desastre Vale A ver Voy a apartar las cosas Es que no tengo sitio de la mesa Y es una Es un poco Mierda Vale Aquí está el juego Ya veis Por aquí hay códigos A ver qué hay por aquí No sé si estos son códigos O, bueno Son papelitos Códigos Aquí sí Códigos Aquí también Vale Esto es Son misiones y cosas Vale Y por aquí tenemos como litografías Bastante, bastante guay Vale Bastante bonitas las litografías Están bastante, bastante guays Están bien, ¿eh? Están bien La verdad que mejor de lo que pensaba Por lo menos Han cuidado la presentación de la edición Que eso me gusta muchísimo Y muy poca gente hace La verdad que Ubisoft Para el merchandising Tiene su O sea Cuida bien las cosas, ¿eh? Aquí hay unas pegatinas Las típicas pegatinas estas Que Se pegan en sitios Para eso son pegatinas Y luego el mapa De San Francisco A ver Un momento A ver ¿Veis? A ver Vale Por ahí Vale Más o menos Está al revés Vale, ahora sí Vale, más o menos Ya veis, ¿no? Como es el mapa, ¿no? Vale Joder, es que tengo muy pocos sitios O sea, no puedo maniobrar casi aquí Y eso Un poquito Esa es la edición coleccionista Esto A ver si puedo soltar Joder A ver si puedo soltar la figura Para que veáis un poco más de cerca Y bueno, joder El unboxing del juego Por cierto, joder Madre mía Se me olvida Siempre que hago ediciones coleccionistas Se me olvida hacer el unboxing del juego, tío Es Es la leche, ¿eh? Como por lo menos esta vez me he acordado A ver Vamos Vamos a abrir ahí Unboxing A ver A ver Tío, estás tonto ¿Qué coño? Vale, vamos a ver si hay algún código por dentro Por si acaso Vale Ya veis Aquí está el código de unas misiones especiales Ah, no Esto es el Season Pass Bla, bla, bla For Honor Unos papelitos de For Honor De Watchdog 2 Vale, sin más Publicidad No hay más publicidad O sea, tampoco hay mucha cosa más Y aquí el disco Ya veis Vale Y ya por último A ver si podemos sacar la figura Ya veis Aquí está la figura A ver si podemos sacarla Con un poquito de suerte Viene bien enganchada Que eso también es bastante Bastante bueno Ahí Muy bien enganchada Vale Con estos palitos Bastante duros No de los que se rompen ahí Como si nada Bastante bien Bastante bien Vale Y aquí tenemos ya La figurilla Ya veis Está bastante guay Está bastante, bastante guay Pensaba que me iba a gustar menos Está muy bien Acabado La verdad que No sé Las figuras de Ubisoft Me gustan mucho O sea, para el precio que tienen Normalmente yo O sea, como Ando viendo mucho coleccionista No compro porque no tengo dinero Pero veo mucho coleccionista Y tal Y las figuras cuestan 400, 500, 600 1000 euros Vale Y jode Pues por 40 euros 35 que suelen haber Estas figuras de Ubisoft Está el tamaño Y el acabado Está muy bien Vale Que no sea un Hot Toys Un Sideshow O lo que sea Pero bueno Los acabados están Están bastante bien La verdad que esta figura Me gusta bastante más De lo que pensaba O sea Bastante, bastante guay No, no Muy bien el acabado O sea Para el precio que tiene Esta está muy cojonudo Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo A ver si llega La de Dishonero 2 Que espero que No me han llamado todavía Los de Game Y dudo mucho Que tenga la edición Con el lista Pero espero que llegue Así que si llega Esta semana tendréis Unboxing también Y si no llega Pues no tendréis Unboxing Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Adiós